... Medios televidentes, a esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Francis Marpa, ella nos trae información de interés nacional, adelante. Colombia y Venezuela, adelante. Así es María de Los Ángeles, muy buenos días para ti, para los usuarios y usuarias que hasta ahora sintonizan Venezolana de Televisión. Este contacto lo establecemos precisamente desde el Teatro de Alberto de Paz y Mateos en nuestra ciudad capital, porque continúa la fiesta escénica en nuestro país por este Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. A esta hora se desarrolla una importante rueda de prensa a cargo del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Apreciemos. Bolivia, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Ecuador, de España, Islas Canarias, México, Nicaragua, Perú, Ruanda, Uruguay y Rusia. Países que estarán estos 10 días ofreciendo una muestra extraordinaria que además sirve no solamente al pueblo venezolano para acercarse a esas propuestas escénicas que nos traen, sino también a los propios hombres y mujeres de las artes escénicas del mundo para reencontrarse luego de la pandemia. Esta pandemia que hizo de estos espacios unos espacios desolados. Fuimos los primeros en dar un paso al costado en el campo de la cultura y las artes en tributo al derecho a la vida. Sacrificamos los derechos culturales por el derecho a la salud, por el derecho a la vida. Pero la vida sin cultura, sin artes, no es vida. Estaba incompleta. No basta con salvar la vida física, hay que salvar la vida espiritual de los pueblos. Y por eso esto es una fiesta estos días. Yo quiero invitar a todas las venezolanas y venezolanos que todavía no se han sumado a la convocatoria que lo hagan. Hasta el 7 de agosto en Caracas y en el resto de las nueve subsedes que se han habilitado, pues tenemos una oferta única, extraordinaria, impelable, como decimos en Venezuela. Sobre todo para las niñas, niños y jóvenes. Porque esta generación que ha lamentablemente pasado un fragmento de sus mejores años en cuarentena, con restricciones, para eso que llaman aglomeraciones, pero que es el impulso gregario, natural, consustancial al ser humano, pues tienen la oportunidad de encontrarse en físico directamente con lo mejor de las artes escénicas, con un acento progresista, es decir, de avanzada, donde tenemos lo mejor de lo mejor sin exclusión, sin xenofobia, sin teatro mercancía, sin racismo, sin clasismo, sin elitismo, sin discriminación sexual, con la mayor de las amplitudes, puesta la confianza de todas y todos en que, como dice el padre Cantor Ali Primera, será humana la humanidad con el concurso de todas y todos los presentes. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a que por favor ingresen en las redes sociales, en la internet, con cualquier buscador, pueden colocar las palabras Festival Internacional de Teatro Progresista y enseguida les sale la página web que tiene toda la programación, tiene un eje escénico, por supuesto, en salas de teatro, aquí en Caracas nada más son 14 teatros que están abiertos para el pueblo en el interior, no me gusta la palabra interior del país, ofrezco disculpas, en el resto de los estados, en las nueve entidades federales que se han sumado, también sumamos mínimo 24, y digo mínimo porque en el día del lanzamiento dijimos al pueblo venezolano siéntanse parte del festival y entonces espontáneamente, por ejemplo, el municipio Plaza del estado Miranda, en Guarenas, dijo yo también hago mi festival, mi parte, mi fragmento del festival y se habilitaron salas en el municipio Plaza y así tenemos entonces a Guarenas también incorporado. En el estado Carabobo tenemos tres ciudades, Huacara, Puerto Cabello y Valencia. Acabamos de ver una hermosa pieza de la compañía regional de teatro portuguesa que se presentó en Puerto Cabello, en el estado Carabobo, y esa es una de las características de este festival que también debo resaltar. Nuestros propios actores, actrices, nuestras agrupaciones teatrales van girando por nuestro propio país y eso nos acerca, nos consolida en la unidad nacional que es tan importante para la defensa de nuestro derecho a ser libres, verdaderamente soberanos e independientes. Yo quiero también decirles que además de los espacios convencionales, hay una serie de espacios no convencionales. Ayer estuvimos en Caricuao, allí en el Parque Nuevas Generaciones, donde se presentó un hermoso espectáculo de mímica en infinidad de localidades populares, se están dando intervenciones teatrales que invitan al pueblo a participar del hecho cultural. En el eje formativo, ayer estuvimos en el taller de dramaturgia que dicta Pablo García Gámez, un venezolano radicado en los Estados Unidos que ha venido a sumarse al festival y fue muy emocionante observar a nuestros compañeros y compañeras estudiantes de artes escénicas o incluso profesionales, discutir y construir en colectivo sus guiones. Es la confirmación de que en Venezuela tenemos un futuro garantizado en el campo de las artes escénicas porque está creciendo una generación talentosa con formación. Y tenemos además el eje infantil que ha permitido que, convocados por Ale Primito, Carlos Alejandro Arroyo, pues los niños y niñas que están de vacaciones en este momento tengan un encuentro también con las distintas expresiones de las artes escénicas. Así que toda la familia, todas las familias están invitadas a este Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. No se lo pierdan, no se arrepentirán, no han de arrepentirse de dedicar un tiempo al alimento del espíritu, porque el alimento del cuerpo al final siempre termina siendo excretado, pero el alimento del espíritu permanece con todas y todos hasta el fin de nuestros días. Los niños y niñas jóvenes que asistan a este Festival Internacional de Teatro son los potenciales dramaturgos, actores, actrices, tramoyistas, maquilladores, productores, guionistas del futuro. Los Román Chalbó del futuro, los José Ignacio Cabruja del futuro, los César Rengifo del futuro, las Dilia Guaycarán del futuro, las Ariana León del futuro, las Francis Rueda del futuro, están chiquiticas y están viniendo al teatro en este Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Así que con mucha emoción les doy de nuevo la bienvenida a las hermanas y hermanos del mundo que nos acompañan en esta ocasión. Quedan con ustedes Carlos Arroyo, quien es el director de la... Bien, escuchábamos las palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en esta rueda de prensa con motivo a la Feria Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022, en el que más de 14 países estarán mostrando lo mejor de las artes escénicas hasta el próximo 7 de agosto.